¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal chicos? Buen día, bienvenidos al martes, querido. Estaba haciendo una aeronave, un aeroplano. Porque bueno, nunca supe hacer... ¿Eso vuela? Eso no es un avión, está raro, no tiene capacidades de volar eso. Eso clavifico, a ver. Más o menos. Sin embargo, tuvo su movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a gastar? Un buen día, ¿qué tal? Un día, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Quiere contarnos algo? ¿No quiere contar nada? ¿Quiere sentarse en terapia al medio? ¿Tiene que ir al psicólogo hoy? ¿No? ¿No fue ayer? ¿No estaba el psicólogo? ¿Qué pasó? Bueno, habría faltado. Se le dio un de alta. Bueno, bienvenido, Dieguito. Bienvenido, George. Que andan por ahí también en la barra del canal. Bueno, Jorge es el dueño, podría. No sé si darle la bienvenida a su canal. ¿Tú qué faltas, Jorge? No sé. Faltará, debe ser. ¿Tiene que avisar cuando falta o no? ¿A quién? Digo, pregunto, qué sé yo. A la señora debe decirle. Mirá que no voy al canal hoy porque me voy a hacer algo por ahí, yo qué sé. A nosotros no creo. A nosotros no. ¿Marca tarjeta, Jorge? A mí me gustaría que avisara igual un día. Cuando no viene, que avise porque, bueno, ya sabemos cómo hacer jolgorio. ¿Cómo jolgorio? Y cuando el gato no está... A veces se divierten los ratones. Seguro, tal cual. Chicos ratoncitos, ¿no? Sí, una ratita ya, ¿no? Bueno, señores, queridos. Ahí anda, Jorge, mirá. Mirá. Es chiquito. Es petisito, chiquito. Invitando un asado. ¿O qué día? Bueno. ¿Qué cuenta, amigo? Nada, tranquilo. ¿Cómo está la cosa? Hoy martes, divino, ¿eh? Me acosté tarde y me levanté temprano. Entonces, viste que uno saluna, sí. ¿Cuánto es tarde? Tres. Tres y poquito. Tres y poquito. Yo también, me duermo tres y media. Tres y poquito. Y sigo teniendo miedo a las tres y pico de la mañana a la hora esa donde los portales mágicos se abren. No, hay portales mágicos, hablando, ¿no? No, pero no hay portales mágicos. No, no hay. Así empezó Solís. Ajá. Imagínese. Bueno, son los ovnis que tengo cierta duda todavía, ¿no? Bueno, ponele. Pero los portales mágicos, no sé. Alguien dijo el otro día. Alguien. Nunca voy a decir que fue Toti Forti. Apa. Que alguien de muy buena fuente. ¿Lo dijo en un asado que tuvimos? Ya, no, no me digas. Lo que esas huerangadas me... De muy buena fuente nos tiró la bomba y dijo que en dos años vamos, vamos a tener una invasión alienígena. Sí. Sí. Increíble. No, y eso que no toma. No, justamente. Invasión alienígena en dos años, dijo. Dijo más o menos. Si yo en dos años voy a tener 38. O sea que... Sí, voy a estar... No, bien, no me preocupa. Pero lo peor de todo, que dijo que íbamos a tener una invasión alienígena y dos años después malaria. Malaria. Tener la zona. Cosas que ya hay una vacuna contra la malaria. O sea que al santo... No me preocuparía. Y no, le tengo más miedo a los ovnis, a los extraterrestres, si los hubiera... Claro. ...que al tema de la malaria. No sé. Pero no sé dónde los ascó, tampoco. No sabía que Toti estaba yendo a asados esotéricos, de eso que hablan del fin del mundo y cosas por el estilo. Bueno, puede ser, puede ser. Abrazo grande a Álvaro Amarillo que anda por ahí, que veo, que me manda una... Sin abrir, veo sin abrir, soy un genio, chicos. ¿Qué me dice Amarillo? Ah, nos está mirando. Abrazo, Álvarito. Abrazo, abrazo. ¿Puso cable? Bueno, no sé si es tan salto él, ¿no? Ah, capaz nos mira por internet. Claro. O por Canal 8. Ah, está en salto, llegó ayer. Bien. Llegó ayer o llegó hoy, creo, sí, sí. Bien, bien. Bueno, qué novedades, chicos, el martes hoy, la temperatura, ¿qué tal está? ¿No tenés internet y todo? Bueno, yo también tengo problemas acá, no tengo posibilidad. ¿Pagamos, Jorge, internet? Bueno, qué sé yo. Pagamos, sí. Ah, bueno, capaz que... Mi teléfono dice 20 grados y muy nublado esta hora, Juan Mario. Está hermoso. Está lindo. Montevideo está casi otoñal. Estuve hablando con un amigo, hoy o mañana, y me dice, ¿no sabés el fresquito que hay acá? Tremendo, me dice. Sí, 22, 23 grados. Bien. Va a seguir medio nubladete. El sol va a andar en la vuelta. A partir de mañana, miércoles, aparentemente volvería a calentar con 29 de máxima, mucho sol. Jueves parecido con 30 grados, el viernes 31. Y después del fin de semana, poca inestabilidad, poca. Sábado algunas, probabilidades de lluvia el domingo, muy poco también, pero con temperaturas que no van a bajar hasta el domingo a la noche, lunes que vuelven a las 27, 26 grados. Igual dicen que noviembre va a ser raro. Noviembre sin tín. Para el sur, sobre todo, noviembre sin tín. Para el sur, sobre todo, va a ser medio lluvioso y medio fresco. Sí. Sí. Y nosotros agarramos el coletazo acá, ¿viste? Con alguna... Bueno, yo leía, que no lo llegué a leer en la radio, de que algunos técnicos, algunos meteorólogos, ellos dicen que va a haber una sequía muy importante, casi tan importante como la que hubo en el 2002. No te puedo creer. Sí. En el 2002 hubo sequía de bolsillos. También, también, también. Tal cual. Pero estaban hablando de eso. No lo llegué a leer al desarrollar la noticia en la radio, pero bueno, es lo que leí ayer a la noche. Bueno, Amarillo dice que está en salto, sí. Bien. Ah, y parece que está con un cable ahí medio. Con gadete. Buen día, gorditos, dice Cuello, su amigo Cuello. ¿Cómo le va, Cuelo? Cuelo. No te hagas el bobo, lee, me dice. No, bueno, gorditos, cracks. Cracks. ¿No dijo cracks? ¿No dijo eso? No importa. Nosotros acá lo odian. Cuello no soia. La ventaja es que se puede leer lo que uno quiera acá, ¿no? Cuello no soia. Ahora va a poner un carrito, está por abrir un carrito porque de la intendencia lo invitaron a... Apa, no cumplía el horario, no iba. ¿Qué, tenía una calcomanía germana en el vidrio que le pidieron la retirada? Ni hablar. Hizo campaña para Germán y bueno. ¿Es tu despedida? ¿Le pusieron? ¿Le gilda? Andrés le dijo. ¿Andrés? ¿Qué decís así? ¿Trrés, así? Te vas, te pones un carro. Bueno, abrazo grande, Cuello. Que haga cosas ricas. A ver si madura alguna vez por todas. ¿Qué más? Ah, bueno, ahora contesto el audio a Martín que anda por ahí en la vuelta también. Che, ¿qué tal los Estados Unidos? Estuve mirando un poco. Bueno, hoy el fiscal general de la Nación de Estados Unidos, el fiscal general, autorizó hacer las revisiones de lo que quiere Donald Trump. ¿En qué te influye a vos, por ejemplo, como persona que gane Trump o que gane Biden? No, a vos no. Como persona, no sé, capaz que sí. Capaz nos simpatiza uno más que otro. Políticamente nos podrías cambiar en algo la relación que tiene con Uruguay, con el país, que también nos puede... ¿Estábamos mal con Trump? No, no estábamos mal, pero... ¿Podemos estar mejor o podemos estar peor con Biden? Bueno, no sé, yo qué sé, tampoco soy tan sapiente en temas políticos. Pero normalmente el partido de Biden, que es el demócrata, es más proteccionista, es como que cuida mucho más su mercado interno y el republicano es mucho más de importar cosas y manufacturar ahí. Pero tal, yo qué sé, capaz que no sé, no sé, no sé, tampoco soy tan bueno, hay periodistas de verdad acá en el canal, no sé. Bueno, hay un video que es rarísimo, yo no sé si está trucado o qué onda. Uy, lo vi. De Biden girando, como que lo tratan de acosador, de chicas, de jóvenes, no sé, andan girando, están en Instagram, ya me mandaron el enlace y son todas imágenes de conferencias de prensa que ha hecho, todas al público, con cámaras adelante, pero claro, no sé si es casualidad o le buscan la casualidad o qué onda, pero claro, en cada toma que le hacen de diferentes actos, que hay una joven, una joven, una mujer, siempre como que hay una mano de más, como que hay un beso de más, viste que los besos en Estados Unidos no son muy comunes, ¿no? No. Pero no sé, viste, puede ser también una campaña en contra, qué sé yo, hay gente que se encarga también de hacer. Sí, estoy de acuerdo. De buscar, quizás en dos millones de actores sacaron cinco imágenes que vos decís, nah, pero bueno, ahí tenés, viste, hay que ver, hay que ver siempre los dos puntos. Las manitos en la cintura le gustan mucho. Sí, es cierto. Sí. Sorprendida, la adolescente mía sorprendida, ese, como decía, mirá, mirá, epa, bueno. Hay una, sí, hay una que se saca la mano, no, hay una que le va a dar un beso, no sé dónde. Que es raro, es raro, viste, que es raro, es raro. Es como medio besuqueiro, ¿no? Es medio latino. Sí, sí, pero no es muy latino. A nosotros no nos asombraría acá, porque nosotros somos más toquetones, más besuqueros, más, este, viste, eso puede ser muy cariñoso, qué sé yo. Sí, no sé si es tan, no sé. Pero lo que pasa es que si ves una imagen y después ves la otra, como que te da cosita, ¿no? Y, viste, por ahí le hacen un primer plano en la mano, ahí está, viste, qué sé yo, será, no será, será sin querer. No sé. Viste que no sé, no terminás de entender. Ayer realmente es la primera vez que veo este video, ¿no? Sí. Ayer fue la primera vez que lo vi el video, ¿no? Exacto. Es muy raro decir. Es raro, viste, qué sé yo, no sé. No sabemos qué va a pasar todavía, tiene que, bueno, creo que van a contar cinco estados, creo que van a contar por... Nunca entendí cómo cuentan los votos. Ayer me dijiste algo en la radio, pero no te di mucha bolilla, porque para no entrar en detalle, pero ahora... Cada estado tiene una cantidad de puntos asignados. Por ejemplo, Salto valdría 20 puntos, Paysandú 14. Ah, o sea, vos ganás Salto y ganás 20 puntos. Y tenés 20 puntos. Sí. No importa si lo ganaste por... Y después tenían que llegar a 270 puntos. A 270 votos, puntos para ser el presidente electo. Mirá vos, mirá vos, está bien eso, ¿eh? Sí, es muy raro también. Claro, raro, no, bueno, nadie, pero debe estar bien implementado, o sea, ellos siempre lo habrán hecho así, me imagino. Sí, de toda la vida. Bueno, sí, sí, sí. De toda la vida, pero igual es una cosa... Algunos dicen que no es muy justo, porque en las elecciones pasadas Hillary Clinton había ganado por dos millones y medio. Si sumás los votos, tenía tres millones de votos más, pero había perdido en estados que le dan más votos a Trump. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Diego, ahora chequeamos, no se preocupe. Eh, bueno, estoy fascinado con una nueva intervención de los chicos de WhatsApp. Salud grande para la gente de Dulce Leche, el tucutucu de Colonia Rubio mirando la tele, amigo, ¿eh? ¿Qué dice la barra? Fer, querido, un abrazo grandísimo al Fer, que, bueno, la tercera invitación que le hago comer algo, pero no... ¿No va? No, no, entre él y Cachito son los que me han dado más... Pero no tiene que llevar nada, vos tenés dulce en tu casa. Claro, ni siquiera le digo que lleve dulce. Como para decir, toma, probá. Claro. Para que detectá el gusto, a ver, ¿qué le cambiaría? Bueno. ¿Qué le sacás a este y qué le agregás al tuyo? Mirá qué lindo. Eso fue en la Expo Salto, porque estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue la Expo también del dulce tucutucu, señoras y señores, ¿eh? Gracias, Diego. Gracias, mirá lo que es ese frasco. Algún día me voy a trenzar con ese. No te da. Te juro, mano a mano. No, no te da. Tres de la mañana, mano a mano. Tres de la mañana, mirá que llena tres 800. ¿Qué vas a hacer? ¿Te dará? Para agarrar tapas de, 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 ¿cómo es? De panqueque. Qué rico es. Tapas de panqueque y meterle dulce, meterle dulce. Chicos, WhatsApp estrenará mensajes que se autodestruyen. Se autodestruirán en 10 segundos. El servicio de mensajería anunció que permitirá a sus usuarios optar por conversar, este, los mensajes, por conservar los mensajes, perdón, o que se autodestruyan. Tipo... Snapchat. Snapchat. Que no sabía que seguía funcionando, que viejo estoy y sé que sí, ¿no? La plataforma WhatsApp anunció que introducirá la posibilidad de enviar mensajes que desaparezcan. Una novedad con que la aplicación propiedad de Facebook sube la apuesta para competir con una red social Snapchat, justamente, mirá. Que es la red que no pudo comprar Facebook, ¿eh? Exactamente. El servicio de mensajería... Compró WhatsApp, Instagram. Vos sabés que, eh... Snapchat parece que está primero a nivel mundial. Hago algo de eso, ahora voy a mover. El servicio de mensajería utilizado por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo dijo que permitirá a los usuarios optar por conservar los mensajes que envíen o que estos se autodestruyan al cabo de 7 días. Bien. Está buena esa orden, 7 días y plimba, humo. Hoy en día los mensajes... Aparte, si vos querés, si vos decías, bueno, no quiero que me borren esta charla, le haces una captura y te la guardás. Estoy de acuerdo. Ya está. Aparte, seguramente, no sé cómo dice la información, pero capaz podés elegir qué charla se te borra en 7 días y qué no. No, claro. Si vos querés que permanezcan en... A ver, creo que si no la tocas... Los grupos es divino para 7 días, ¿no? Si no las tocas, debe quedar igual. Tapas que sí. Tapas que tenés que hacerle, marcarle la aplicación. Hoy en día los mensajes de WhatsApp al menudo permanecen en nuestros teléfonos para siempre. Si bien es genial conservar los recuerdos de amigos, familiares, la mayor parte de lo que enviamos no tiene, porque Ser Eterno dijo una publicación en el blog de WhatsApp. Nuestro objetivo es hacer que las conversaciones de WhatsApp se sientan lo más parecidas posible a las conversaciones en persona, lo que significa que no deberían tener que quedarse para siempre. Por eso nos emociona presentar la opción de usar mensajes que desaparecen en WhatsApp, agregó. No es mala. Facebook introdujo previamente una opción similar para su plataforma de Messenger, que tampoco estaba al tanto, siguiendo los pasos de Snapchat que atesora un gran número de usuarios de jóvenes. WhatsApp eligió una ventana de 7 días porque creemos que ofrece la tranquilidad de que las conversaciones no son permanentes y al mismo tiempo sigue siendo práctico para no olvidar de que se estaba charlando, señalaron. La lista de compras o la dirección de la tienda que recibiste hace unos días estará allí mientras la necesites y luego desaparecerá cuando ya no lo hagas. La medida llega al momento de que la principal plataforma de Facebook pierde terreno, mirá vos, entre el público más joven ante rivales como Snapchat y TikTok, aunque Instagram también, propiedad de Facebook, continúa creciendo en el grupo demográfico. Igualmente están Snapchat, TikTok superó a Instagram y quedó Instagram en tercer lugar. Mirá. Snapchat primero, segundo TikTok y tercero Instagram. ¿Pero TikTok se puede chatear también? No tengo idea. Ah, yo no tengo TikTok. No sé tampoco. Seguramente que sí. Capaz que si yo lo tengo instalado. Si no, no competiría. Lo tengo instalado porque hice uno o dos videos con Faustina. Es verdad, me acuerdo. Pero no sé si se puede chatear. La verdad no tengo idea si se puede chatear. Pero quizás sí, porque si no, no sería competencia, me imagino. Tu cuenta requiere actualización. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a vista a tener cuidado para ir a bañarse, ya que está muy peligroso, dice Leticia. ¿Vos sabés que...? ¿Por qué se pone peligroso, Leticia? No, no. Yo creo que está más peligroso cuando está creciendo. El río siempre es peligroso, más nuestro río que se ha llevado gente increíble, ¿no? Sobre todo en la zona de la lluvia, ahí atrás de la lluvia, que es bravísimo. Pero bañarse y se siguen bañando. Pero no se ría. No se ría, es compañero de trabajo. Muéstralo, muéstralo, por favor, muéstralo, por favor. Me mandan. Ah, iba así que tengo un piercing en el labio. Y el puntero. Perdón, ¿por qué le mandas un día que yo está...? Chicos, recién levantado estoy ahí. Sí. Salud grande a un amigo que me envía las imágenes. ¿Esa foto estoy en el baño, chico? Bueno, no sé si es donde está, pero... Bueno, a mí me manda un amigo y me dice, por favor, mostrala. ¿Quién es, Toti? No, no, no. Marcelo. Ah, no, amarillo. Para tu gusto de los colores, ahí está. Amarillo, el ordinario, sí, que va a quemar las colitas cuadrillas allá. Sí, sí, es cierto. Horrible, loco. Qué barro. Increíble. Por invitar a un tipo que no sabe azar. Lo bueno es que después pusieron un pico y un pico. Porque es policía que va a saber azar. O sea, que se dedique a lo que hace. Claro. Con razón quemó todo. 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 Oye, bueno, no, hablando del río. Sí. Creo que está más fácil y menos peligroso cuando está abajo. Bien. Este, porque, no sé, a mí me gusta cuando baja el río, ¿sabés por qué? Porque logro ver donde, sobre todo en el sector de playa, cómo está la playa cuando crece. Bien, claro. Que eso le permite a los guardavidas. Después poder capear una caminadita más adentro. A la intendencia, guardavidas, prefectura, chequear eso justamente. Acá está como 200 metros para abajo el agua. ¿Tanto? En verano, por lo general, está más quecito. Y ya sabés que es ahí, está todo llano, divino. Este, pero bueno, no, no, tiene razón. Cuando baja, baja mucho, te vas para adentro y no sabés qué es lo que hay adentro río. Es peligroso realmente. No, de verdad, en serio, tiene razón esta persona. Es al revés. Bueno, alguien me dice, soy Schubert, existen. Yo tenía 11 años y vi las naves espaciales. Tomá, sacá el ángulo. Schubert, que es el muchacho que trabaja en mi cuadra ahí. Sí. Es un crack Schubert, abrazo grande. Tiene razón, cuéntenos más Schubert, si puede mandarnos un video. ¿Puede mandar un video Schubert? Si está trabajando, no, está en la casa. Debe estar en la casa, hablando de los ovnis. Si puede ser de costado el teléfono Schubert, mejor. Póngalo así Schubert, así. Y se graba un videito así con el teléfono medio de costado. Pero minuto y medio, ¿no? Resumilo, medio minuto y medio. Es más, si me convencés, te traemos un día para que nos cuente. ¿No? ¿En serio? Sí. Bueno, Álvaro que me manda fotos de su quemazón, pero no podemos. Vamos a meter el logo de otro programa. No te da para hacer un asado a mediodía, me dice Carola. ¿Cómo? ¿Pero qué al mediodía? ¿Martes a mediodía? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué tan de licencia, de vacaciones? Dieguito, le mandé el menú de la gente del viajero. Cuando usted quiera, lo mostramos. No trabaja. Pero bruto martes, ¿no da para hacer un asado un martes así? ¿O sí? La paz que estoy mal yo y se da, sí. Usted trabaja en la favorita, ¿no? Bueno, pero igual. Aparte, ustedes saben que los asados con Mario son... Yo estoy comiendo menos igual, ¿eh? De tiroteo. Comiendo mucho menos. Arranqué con una teoría que leí ayer. Sí. Anoche me puse a leer mucho. Bien. Bueno, leer. Y a escuchar, a ver muchos videos y eso que me habían mandado. Y hay una teoría que me gustó, entre tantas, ¿no? Bien. Para los que estamos gordos, que decía... Está la dieta, está el cuidarse, está el caminar, está el hacer ejercicio y todo. Pero hay una teoría de un español que me encantó a mí y que la recaté. ¿Cómo jodés con los españoles? Ayer estabas con este otro payaso que dije de fumar, Toricambo. Ah, bueno, pero... ¿Este te hipnotiza también el gallego este? No, 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 no. No, son algunos consejos que el tipo de hoy me encantó. De uno, de uno, porque yo estoy gordo. Porque no es partidario de las dietas, decía. Yo tampoco, odio las dietas. Dice, porque vos la dieta, ¿qué pasa? Bajás 10 kilos, hacés una dieta. En un mes bajás de una cierta cantidad de kilos. Pero, ¿qué hacés? No podés pasar toda la vida haciendo dieta. No. Porque si no, irías bajando todo el tiempo. Después dejaste hacer la dieta y volvés a engordar. Sí. Que es lo que pasa comúnmente. Es cierto. Yo he hecho 10.000 dietas, he bajado 10, 15 hasta 20 kilos. Y después empezás a comer de vuelta, tranquilo. Y no te das cuenta, te das cuenta. Y cuando querés acordarte, el famoso efecto rebote. Rebote, pimba. Epa, rebotás hasta el cielo, ¿no? Bueno, bueno. Y el tipo decía, lo que hay que hacer es aprender a comer la mitad. ¿Cómo es la mitad, Juan Mario? Está clarísimo. Sí, pero... Yo lo pensé, está clarísimo. Y hacerse aliado del agua. Y mirá lo que recomienda él. Si vos comes dos servidas a mediodía, come una. Si en la cena comes dos servidas, come una. Si comías una llena, come una no tan llena. En 10 días, comiendo la mitad de lo que comías, el estómago empieza a achicarse. ¿Y usted está haciendo ya eso? Bueno, arranco hoy. Ah, ah. Porque anoche lo leí. Bien. Y me dice... No, no, que es muy feo el director poner esa música de chistes. Me hace acordar las noticias de Evelyn en la radio. Dice el tipo, y me gustó. A ver. Tenés que poner tres vasos de agua. Dice, si podés ponerlo literalmente a los tres mejor cuando vas a comer. Uno mientras comes un vasito de agua. Bien. Y cuando terminás de comer, que sentís que estás todavía como que te entra un poco más de comida, te clavás los otros dos. El agua es el mejor aliado. No, 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 chicos. No queda bien. El agua es el mejor aliado, dijo el tipo este. ¿Y qué pasa? Dice, el agua ayuda a creer que estás lleno, que estás saciado, digamos. Y listo, chicos. Aparte, ¿viste qué? Siempre todo dietista o dietólogo o nutricionista te dice, y tienen razón, que si vos comes un poco, una servida, y haces algo, vas, venís y demoras 15 minutos, ya no comes la otra. Es cierto. Porque el cerebro demora en avisarle al estómago que está lleno unos 15 minutos, o el estómago o el cerebro, no sé cómo es. Pero más o menos así sucede. Yo tengo un bruto problema. ¿Qué? El estómago y el cerebro mío se pelearon hace años, no se hablan los hijos de mil pucha. No se dirigen la palabra, loco. En serio. A mí me pasa con el cerebro y el corazón. Qué bárbaro. No, no, increíble. Es un romántico. Che, no, en serio. Hoy empiezo a implementarlo. Comer la mitad de todo. Diez días, dice. O sea, que si te compras un chivito, tenés que comer la mitad. Lo que no le podés llamar al viajero y decir, hola, me mandan medio chivito. Bueno, pero yo lo comería un chivito solo, así yo no me comía. Por lo general me como dos chivitos. Si es, a ver. El parque real está huyendo los bichitos del parque real. Si es un chivito al plato, te vas a poner. Pero un chivito, 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 no te comes uno. No, no, capaz que clavas dos. Capaz que un chivito un poco más grande, con frita, pa, 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 ponele. Pero un chivito común seguramente me clavaba dos. Seguro. Vamos a hacer una apuesta. Vamos a hacer una apuesta. Claro, porque a mí me gustan las apuestas porque te presionan. ¿Cómo no? Hoy nos pesamos ambos dos en la farmacia allá. Bueno, no, dice que no hay que pesarse. No, no, bueno, yo te digo, no, no, podemos hacerlo igual. Hola, ¿sí? No, no, pero pará. De la gente de Balanzas, Acme dice que lo odian al callejón ese. ¿Sabés por qué dice? No, ¿sabés lo que dice? No, no sé lo que dice ese galesio. Que él no es partidario de la báscula. Báscula. Porque, por lo general, recomienda hacer ejercicio también, obviamente, si se puede. Y que no, que vos tenés que sentirte bien vos y llevarte bien con el espejo. Porque el peso no siempre indica que estás flaco o no, porque cuando vos haces ejercicio cambias gracias por músculo y el músculo pesa mucho. Y por ahí decís, pa, no estoy bajando nada y realmente estás más estilizado y estás más pesado por el tema del músculo. Sacó la guitarra, Juan Mario, y pega. Esto es como los exámenes de orales, ¿viste? Cuando no sabías nada. Cuando no estudiaste. Marcaba la guitarra acá. No, estoy trasladando simplemente lo que dijo él. Bueno, pero juguemos. No, bueno, pero pesarse te podés pesar. Juguemos entre nosotros. Nos pesamos. Mientras el lobo no está. Y juguemos. La mitad de las porciones por 10 días y el agua. No te olvides del agua, fundamental, sobre todo cuando comes. Tres. Si querés cuatro, cuatro. Y si querés cinco, cinco vasos. Claro. Pero tres mínimo. ¿Ok? Uno con la comida y guardate dos para después cuando sentís que seguís con hambre te clavas dos o tres vasitos más. Las dietas no existen, dice alguien por acá. Bien. Bueno, acá me dice, no hay que hacer dieta, hay que hacer actividad física y evitar harinas, refrescos, frituras, dice el hombre que quema la carne. Hay que tomar agua nomás antes de cada comida para caminar, caminar y evitar la masa. Ah, qué cantidad de consejos nos dio. Mucha agua, pollo y atún. ¿Atún? Sí. La señora que está mirando la tele y nos da consejos también, está tomándose un mate a esta hora de la mañana. Beso grande, doña, que tengo la linda jornada. Hola, buen día, señora. ¿Cómo le va? Lo que bajás con dieta lo recuperás el doble. Bueno, lo que decíamos. Lo que bajás en actividad física no lo recuperás tanto. El peso no es un determinante. Dice acá, aguante el whisky con pomelo. Bueno, eso. Yo tenía 11 años y no existía el celular, me dice Schubert. No, mi amigo, haga un video de ahora. Ahora, mándenos un video de ahora, no de cuándo tenía 11 años. No, ahora contándonos, Schubert, queremos que vos nos cuentes en carne propia. Que digas, mirá, hola, qué tal, no, quiero contarlo a los muchachos de la marca, que pasó esto y esto y esto y esto, un minuto, un minuto y medio. Claro. Para compartir. Y si me logra convencer, te vamos a mandar el móvil en vivo, me dice ya que... 25 pasaron de las 10, buscamos la primera de las tandas, ¿le parece? Y volvemos ya con menú y todo eso y venimos con una cantidad, 10 días y después pum, 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 me dice alguien. Y al viajero, hablando de menú, guaurú con fritas, tenemos hoy, qué rico. Se nota cuando venís con las gafas, ¿eh? Sí, señor. La otra opción, hamburguesas caseras con arroz primavera. Imponente. 0, 9, 8, 6, 0, 7, 517, 180, más pan, más postre. El viajero. Mira, necesito una tortilla y media milanesa. Claro, obvio. Yo me comía una milanesa y dos tortillas, necesito una y media ahora, ¿está? Tal cual. El peso no importa, dice acá, me dice Amarillo. Y me manda dos personas que pesan 80 kilos. ¿Cómo son? Una musculosa y una rellenita. Borda. La musculosa dice, esta persona tiene más músculo y la otra rellenita dice, esta persona tiene más grasa. Y bueno, ¿en qué no importa? Empezan lo mismo, pero uno está fofinio y el otro está tosudiño. No lo veo por la neblina que está en la casa y no es todo humo esto, che. Tanda y venimos, dale que después se nos hace tarde y le entregamos tarde a este Libán y se arranca el unado. Va a comerte a ti. Así es, elija la sal. 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 NICE Uñas Academia de Uñas Cursos desde nivel inicial a avanzado Distribuidores oficiales de la marca Tones en Uruguay Y venta de accesorios para uñas Apolón 452 Energimundo 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 es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico marca identificatoria en el norte del país Energimundo Acá vive el futuro ¡Gracias! 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 La Nora Pasta Linda Juan Pérez Restobar Delivery al 099-342043 Seguinos en nuestras redes sociales ArrobaJuanPérezRB ¡Gracias! 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 Barraca Daimán En Brasil 1248 tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir reparar equipar y decorar tu hogar a través de un servicio innovador basado en una atención rápida y personalizada Barraca Daimán con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana ¡Aprovechalas! ¡Gracias! 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 Punto Cero Carteles 11 años brindando nuestros servicios Contamos con equipamiento de la más avanzada tecnología, impresión digital, elementos corpóreos, lo nuevo en iluminación LED y neón LED, corte y grabado láser, punto cero carteles, 8 de octubre, 1470, teléfono 473-2855, Whatsapp, 091-7803-78, punto cero carteles. Listo el pollo, pollería y roticería, Bilbao y Barbieri, pollos frescos todos los días, más de 40 tipos de comidas, más de 15 tipos de ensaladas, listo el pollo, teléfono 473-54037, Bilbao y Barbieri. Si te gusta el dulce de leche, casero, suave, preparado con la receta tradicional de las abuelas, con ese sabor único y auténtico, es este. Dulce de leche tucu tucu, de colonia rubio a tu mesa, 100% salteño, 100% irresistible. Si se te quemó la comida y tenés invitado, y los almacenes del barrio están todos cerrados, si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, cuando pones la mesa tu familia se espanta. Ven a Buffet del Che, y elegí lo que quieras cuando quieras, vas a querer volver a Buffet del Che. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mirá el humo! ¡Mirá el humo cómo suena! ¡Chicos! ¡Mirá el humo, chicos! ¡Qué lindo! ¡Lantaris! ¡Explota la humareda! ¡Me encanta! ¿Qué le pasa a Mario? Que lo lee tanto porque está muy mareado, parece. Que lo lea tanto porque está muy mareado, no entendí, pero bueno, no sé. Necesito... Que Dios te bendiga, nos dice alguien por acá. Igualmente. Necesito traer a un dietista, un nutricionista, a alguien que sea indicado en el tema para que nos tire unas coordenadas, gordo. Bueno, hablo con Andrea, que es la nutricionista de Ana y eso, que anda muy bien, Andrea. Que venga. Sigue, sigue. Cada vez que te muestran plano para Mario y va a ver cómo... No, no, no. La humareda. Mirá, 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 mirá. No, no, increíble, señores. ¡Plano para Mario! Increíble, increíble, como huele al humo ahí, chicos. Cortá la máquina de humo, que hay olor a glicerina. ¡Oh, qué época! Bueno, quiere ver lo que dice su... Podemos chequear eso, mirá, para que vean que no miento. Un minuto, un minuto y un poquito del gallego este que la tiene clarísima, le hace una nota y el tipo va y cuenta, dice, mirá cómo es el tema. Primero habla de comer la mitad, seguido de eso, del aliado del agua. Vemos, dale, si vemos que se embolan mucho, volvemos. A ver, no, pero está bueno. A ver, a ver. Los músculos consumen calorías durante el día. De tal manera que si yo hago una rutina, una ligera... Pará, 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 creo que tengo el audio bajo yo acá. ¡Uy, me muero muerto! Tengo el audio bajo yo acá. Ahora sí. A ver. A perder peso durante el día. Vamos con otro punto. Comer la mitad de lo que comemos. Súper importante. Este quizás, ese es mi consejo central. Yo este consejo lo he probado con decenas de pacientes que necesitaban... variado lo que comías siempre, pero la mitad. Porque la principal razón de que nos engordamos es que comemos demasiado. Hay muchas personas... Es cierto que existen alimentos que engordan más y alimentos que engordan menos. Es decir, ahí hemos visto las gominolas, ¿no? Los fritos, la chocolatería, los azúcares. Esto engorda un montón. Hay muchas tentaciones. Sí, pero al margen de eso, al margen de eso, la gente también se engorda porque comemos demasiado. También demasiada ensalada, demasiada pasta. Entonces, una buena estrategia es... Lo que comías habitualmente variado, tienes que acostumbrar a tu estómago a llenarse con la mitad de la cantidad. Yo tengo comprobado que si durante 10 días tú comes la mitad de las porciones que comías en todas las comidas, tu estómago se hace pequeño, esa expresión que usamos. Y entonces, a partir de entonces, con la mitad de los platos, tú ya te satisfaces. Bueno, y también complicado la llegada. Después de eso, habla del agua, que también es como yo te decía, sencillo. Poner tres vasos de agua, uno con la comida y dos después que terminás de comer. Dos o tres, lo que quieras, o cuatro. Por lo menos para engañar al estómago. No cuesta nada. No, 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 está bien. A ver, sí cuesta. A ver, porque estamos gordos, porque cuesta. No porque, la verdad, no es porque uno quiera. Porque decías, ah, no, pero al gaza que quiere. No, no es tan fácil. Tenés que estar gordo para saber si. Sí. Pero creo que nos cuesta menos que a un niño, ¿no? Al niño a veces te cuesta más decir, che, no, pero hacé tal cosa por tal otra. Ya estamos grandes y por ahí autoengañarnos un poquito. Habituados ya. Puede ayudar también, chicos. Bueno, ¿qué más tenemos para el J.M.? Bueno, cambiamos rotundamente de tema. A ver. Eh, podría valer una fortuna, dice la noticia. De Montevideo Portal, científicos norteamericanos trabajan en un spray nasal que anula el coronavirus. ¡Me está jodiendo! Ya se ha aplicado en hurones. Pobre bicho. Pobre animalito. Y han obtenido buenos resultados. Seguirán confirmado la seguridad del producto antes de testearlos en humanos. Pero dice que anda muy bien, ¿eh? Un equipo científico de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Cornell en Estados Unidos se encuentran desarrollando un aerosol nasal que ataca el coronavirus, según informa el medio especializado Streamteach. En un estudio recientemente publicado por los científicos, el producto fue eficaz de anular el COVID-19 antes de que pudieran infectar las células. El trabajo se encuentra todavía en los primeros días y no ha habido ensayos en humanos. Según informa el medio especializado, el estudio se ha aplicado en hurones, animales que son susceptibles a muchas infecciones respiratorias humanas. Mirá, nunca había escuchado, la verdad nunca había visto y no sabía de esta nueva forma, nuestra nueva tendencia. Pero bueno, esperemos un par de días más a ver qué pasa. Igual... Igual la... ¿Me consiguen un spray, chicos? Sí, unos sin hurones. Que me dio estornudos. Varios de estos animales recibieron el spray real y otros recibieron un placebo. Salud. A todos se los expuso deliberadamente al coronavirus y los animales medicados no trajeron COVID, los otros sí. Mirá. Tomá para vos. Tomá. Demostraban, le tiraban COVID así así. Le tiraban bolsas de COVID. ¡Ayú! ¡Ayú! Bueno, dos cosas. Las acciones en la bolsa de Estados Unidos pegaron un repunte importantísimo. ¿Qué pasó? Con el anuncio del agente de Pfizer. Ajá. De que la vacuna es 90% seguro que vaya a salir en breve. Bueno. Falta la aprobación para empezar a vacunar, pero creen que la aprobación en Estados Unidos va a salir en mes, mes y medio máximo. ¿Ah, sí? Sí. Qué buena noticia. Y después, en Brasil, cortaron abruptamente el uso de la vacuna china. Anda. Dice que puede traer riesgos de muerte. ¿Eh? Sí, señor. Ayer lo leía en algún portal. Los brasileros en Brasil cortaron abruptamente el uso de la vacuna china. Yo les dije, la China no va a andar, señores. Pero en base a algo. Y alguno se habrá pelado o alguno estará muy grave o algo por el estilo. Cortaron, en Brasil cortaron el uso de la vacuna. Bueno, hay que ver, viste, después, porque capaz el tipo tenía otra enfermedad y no la habían detectado. Y bueno, hay que ver un poco más. Pero en este momento Brasil no sigue con los pasos de la vacuna china. Tu amiga aún está sin microondas, me pone la negra Estela. Opa. Que pensé que había comprado uno ya hasta la altura. Tiene 15. ¿Cuánto duró un microondas? Y no sé. El nuestro tiene 10 años y ya está. Podría cambiarlo. Ya pide cambio. Sí, señor. 15 años tiene el de la negra. Encima lo trajo de contrabando, pues. No, no le digas sí. Argentino. No digas sí. Cuando vivía en Argentina, se lo trajo allá. Imaginate que tiene... Ahí está mi trotanero, ¿no? Hace ruido muy feo. Ese es el magnetrón. No anda tanto. El mío no gira el plato a veces, chico, y no me preocupo. Y calienta igual. Claro, obvio. Calienta uniforme, ¿no? Ah, sí, claro. Tanto lo abro y le giro el plato. Claro, claro, claro. Pero, ¿sabés qué tenés que hacerle para que caliente uniforme, para que caliente bien la comida? No. Hacerle un hueco al medio de la comida. No sé si queda bien, por ejemplo, calentar una empanada. No, bueno, te estoy hablando. Un ensopado no podés tampoco porque no te deja. Pero un guiso de arroz, una polenta, qué sé yo, ¿no? Tenés la porción y le haces un orificio con la cuchara, tiqui, 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 al medio. Y dices que ahí se... Mirá, lo voy a tener en cuenta cuando vayas a calentar. Sí, no, no, la empanada es que es complicado. No, bueno, pero no sé. Lo que hay que hacer es bajar... Pues sigue llegando el humo, la bruma. Es increíble. No puedo decir nada hoy. Lo que sí hay que hacer... No me creen todo lo que digo. Sí. Lo que sí hay que hacer para algunas comidas que no solemos hacer es bajarle la potencia. Bajarle la potencia. Hay que hacerlo. Claro. Porque, por ejemplo, la masa, cuando vos calentás... Sí. En 10 segundos ya te la deja mea blanda. Sí. Le metes 30, 40 segundos, hay gente que no pone. Pero ¿sabes que parece que se va a desarmar toda? Sí, es cierto. Lo que tenés que hacer es bajarle la potencia. Nunca hice nada que fueran menos de potencia máxima. 100 es la potencia máxima. Y para cocinar también. Según lo que vayas a cocinar, si vas a hacer un arroz blanco, si vas a hacer un jugo duro, si vas a hacer... Tenés que usar diferentes potencias, bordo. Mirá qué bien. No sabía que era como la marbutana, pero salteña. No, bueno, pero... No, bueno, no sabía. No sabía. Está muy bien. Qué lindo los que ya se dieron la vacuna china, ¿no? Sí, deben estar aterrorizados. Señores, última tanda. Si les parece bien el director, buscamos la última. Son en 43 minutos para volver y hacer el cierre de la jornada de martes con Humareda Paniza. ¡Ya venimos! La Nora Pasta Linda. Más de 37 años siendo un clásico de salto. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la horna, ya cuando pones la mesa tu familia se espanta. Ven a Buffet del Che y elegí lo que quieras cuando quieras. Vas a querer volver a Buffet del Che. Llegaron a Uruguay desde Murcia, Hacho. Las papas fritas Hacho son el resultado de la mejor patata española, no transgénica, elaboradas de manera artesanal, partiendo de materias primas de excelente calidad. Un sabor que no necesita presentación. Además, son aptas para celíacos. Pedilas en el comercio de tu barrio. Distribuye en Salto y la Zona, distribuidora Salto LAC. Bella Unión 785. Teléfono 473-4660. Celular 092-080-831. Tenemos laявidad en Salto de laudio de tu barrio. La Comunicación del Che. La Comunicación del Che. La Comunicación del Che. La Comunicación del Che. Los que quieran tener la mejor patina. Come con hola. La Comunicación del Che. Liarez en Salto. La Comunicación del Cheie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De Colonia Rubio a tu mesa, 100% salteño, 100% irresistible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. ¡Suscríbete! 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 Hacer una travesía a caballo. Pero déjense en bromar. Cómprense una vida, muchachos. Por favor, ¿se quiere ir? Quiero ir, quiero ir ya. A ver, muéstranme las fotos, por favor, de los niños que estaban mirando la tele porque después las madres se enojan. ¡Hola, baby! Hermosa. Ahí está, está mirando la tele. Ella no estaba mirando la tele en este momento. No, en este momento no. En ese momento no estaba mirando la tele. Sofía y Victoria son. Vimos en el latón. Besos grandes para Sofía y para Victoria y a los papás también que miran el programa. Yo no entro más en el latón. No, yo estaría sin entrar. Toda entraba, en verano, me acuerdo. Sí, hace varias épocas. La pileta de lavar, me acuerdo, que la llenaba de agua y me ponía aguachadito así todo adentro de la pileta y entraba hasta el agujito de tocada. ¿Y qué año estamos hablando de eso? Ah, bueno. Ah, bueno, sí. 1914. Sepia era el cielo. Sí, sí, me imagino, sí. En esa época, sí, sí. Señores, nos vamos. Que les pase una linda tarde. ¿Cómo está el clima ahora? ¿Sabes? ¿Llaman a Mario Alberto? Divino. Está bien. Muy agradable, sí. Bordo. Eso fue en un tanque australiano, ¿no? Sí, sí, bomba. 22, 23 grados la temperatura en este momento. La máxima para hoy va a picar en los 28. Bien. Mañana miércoles, como que seguiría un poco el tema de las nubes, muy despejado con 29 grados. El jueves un poquito más calor, 30 grados. El viernes 31, así va a ir subiendo hacia el fin de semana. Algunas probabilidades de lluvia quizás el domingo, pero poco, 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 poco. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Mucho calor. ¿Por qué no madura Nogueira? Viene para el arranque, para el final nada más. Oh, qué feo. Está dolido. Me dijo, me mandó por privado. Estoy dolido. Qué barba, chicos. Nogueira no es el mismo. Hasta mañana. Que tengan buenas jornadas, señores. Que sea Víctor Luz, Feliz y Talibán. Chao. Saludos. No, 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 no. Gracias.